Antes de comenzar con el video te recuerdo que si aún no estás suscrito a mi canal y él es nuevo por favor te paso a que selecciones este botón y actives la campanita de las notificaciones si quieres recibir alguno de los nuevos videos que estoy subiendo dicho esto comencemos con el video ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y si yo soy Luis de los Mejichangos y es que voy a brulear a mi amigo y si hoy vamos a jugar eso pero no voy a estar solo, voy a estar con uno de mis amigos de la secundaria anterior que yo estaba así que espero que se divierta mucho obviamente va a haber una penitencia la penitencia obviamente se va a grabar después como mañana voy a subir este video yo lo puedo grabar después si es que yo pierdo mi amigo igual, después me tiene que pasar el video de su penitencia las reglas son muy simples y básicas entonces clicaré con él así que dentro video notarán que con qué más, vale gente me van a preguntar que con qué más quieren que yo ataque a él es muy simple, son humanos pero tal vez puedo ser el P.E.K.K.A. lo humano que no se puede ocupar hechizos en ningún momento así que el mejor mazo o la mejor de esta para ganar tal vez podría ser un objetivo y tal vez ese objetivo pueda ser algo perdón por lo menos bueno gente como decía mi amigo va a ver este video después pero bueno yo con una pequeña ayuda que tuve me creé un mazo un mazo que tal vez puede ser con de aptón así que van a ver el mazo aquí está en la foto no sé si lo logramos con este mazo pero les voy a explicar más o menos lo que lleva después así que vamos con la batalla estamos aquí gente y estoy aquí con mi amigo por favor saluda bueno dejando de su lado vamos a jugar tres batallas vamos a jugar tres batallas él va a tener el mejor que gane se va a tener que comprar una penitencia y lo hemos estado hablando entre él y yo y mejor dicho vamos a hay que tomarnos un huevo crudo así que lo que tú le rezaba para que ganaras porque el mazo está un poco más complicado o eso creo yo lo voy a intentar voy a intentar ganarlo con todo de todo corazón así que vamos ya instalamos el mazo y a ver que podemos hacer en esto ahorita arreglamos estamos listos mi amigo ya me envió la batalla así que vamos con todo tú que crees que vas a ganar o vas a perder a pedir lo que te voy a ganar amigo no no creo pero vamos a verlo recuerden el que pierda se come un huevo crudo así que creo que voy a empezar voy a tirar un caballero chicos para ver si no funciona es una suerte no la necesito amigo de ahí voy a poner eso no amigo tengo la carta clave no sé si se podría decir entonces aquí es donde pongo esto lo malo es que no tenemos hechizo bendito dragón yo sabía que lo ibas a ocupar vale tal vez eso te puede hacer mucho daño te dije que hechizos no ah ya ya vale verga no hay pedo pero hechizos no se valían pero esta no la bola de fuego ah si la bola de fuego yo había visto el neofuero es que lanzaba alguien pero no me acuerdo ok vamos a darle tú voy a aventar esto por aquí un ojo de hielo y para ser del otro lado no llegó pero creo que sí puede llegar a hacer mucho daño la bandida toca la torre que creo que no se dio cuenta anda hasta ahora hola saluda a mi valquí pero gente me tocó mucho la torre de la derecha es aquí cuando pongo el príncipe oscuro porque como tiene esa picadura más o menos hace más daño vale seguimos y ella pone mosquetera de este lado yo le voy a poner el caballero por fin si no llega a cargar voy a poner lo que se llama de hielo así para que le ponen a la calle y vamos no esta es mi amigo este es mi compañero no, no ve si bien no le queda nada a la torre de la derecha amigos puede que éste sí la podemos llamar y no se da lo que ya no lo explicamos voy a poner aquí esto por lo menos el príncipe oscuro o buena buena jugada ahí bien jugado mi pequeño Dalas no no, está atacando mucho está atacando mucho no podemos permitirlo no podemos permitirlo está atacando mucho wow, esa torre esa torre no se queda nada no se queda casi nada aquí vamos a intentar hacerle daño por el otro lado y esa torre la veo peligrosa la veo peligrosa que siga que sigas tú los esqueletos ahí pongan las arcas que está muy peligroso chicos puede ganarme con la simple bola de juego o con esto que ya no sé qué poner ahí no, ya me ganó no, ya me ganó no, 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 no lo voy a intentar lograr chicos, por ustedes, por si se vuelve a lograr, a ver, pongo esto aquí, define muy bien y no, perdí la primera batalla bueno buena partida se puede decir que sí por qué vamos con la siguiente partida bueno, vamos a seguir con el video pero antes que nada vamos a abrir este cubrito de plátano que me vio muy bien así que vamos es de oro un horno tal vez aquí se puede venir a legendario no, efectivamente se viene a las comunes es que ni siquiera se me puede vivir bien voy a aceptar amigos y vamos por el esquema y perdón si estoy hablando muy 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 pero es que ya son las 12 de la noche y está muy dormido mi hijo ya está muy dormido ponen puesta la pandilla que la eliminé y sin llegar a pegar unos pocos ponemos la mosquitera la bendita mosquitera y llega a hacer mucho daño creo que esta puede ser nuestra partida más o menos ya le vi como jugaban vamos allá, yo voy a intentar hacer todo lo posible para aquí que no nos comience ese huevo crujo ok chicos está lista la batalla y vamos a ello esperemos que no me coma ese huevo crujo porque si me lo como va a ser muy 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 problema muy bien batalla uno contra uno y espero que esto salga como yo espero ok vamos ok vamos a intentar hacer una estrategia muy buena aquí no se que poner pero lo voy a intentar a ver me dice buena suerte pero lo necesito obviamente y vamos a iniciar con un golem en la torre de acá ok después de eso vamos a poner creo que no se, no estoy seguro ok me lanza una un barriguende y yo le lanzo las flechas no llegan a hacer daño a mi torre recuerden que estamos jugando con masos diferentes pongo una bruja en la torre de atrás y nos pone el dragón muy bien, muy bien tal vez lo pongamos de fondo fácil tiene su bruja creo que es con el mismo maso que nos jugó anteriormente pero le podremos ponemos una bola de fuego porque se me olvidó la descarga y mi golem me esta haciendo mucho daño a la torre la dejo como 1800 y algo pero no estoy muy seguro así que sigamos con el plan ponemos un mago de hielo de este lado y ponemos dos guardias para que estacen ahí pero no, no, no hizo un buen counter no, no creo que no lo voy a poder parar no lo voy a poder parar esa bruja no no me tiró una torre pero no me rindo no me rindo ok esto vamos a poner al príncipe para poner al príncipe ah ya que se movió ponemos al príncipe le esta pegando y vamos a cargar las brechas porque nos pone algo mas y no nos pone nada mas creo que la tabla se tiene que guardar no se la verdad puede salir muy mal no, no, no la guardamos vamos a poner a la bruja nocturna para que le este pegando vamos tu puedes brujita no no le llega a hacer nada de ello con sus esqueletos pone la mosquetera esto ponemos un golem ahí de de este no la bruja sigue pegando pero esta la mosquetera así que le estamos haciendo mucho daño con esos democélagos que le están pegando ponemos este nosotros ponemos un mago de hielo ok nosotros ponemos aquí no el mago de hielo se encarga de eso aquí nos ponemos las brechas y no le se te hace mucho daño ese golem puede que tumbe la torre ponemos príncipe y el golem la dejo a 600 o algo esta 500 esta 400 no le queda casi nada no le queda casi nada ponemos otro golem pero el tiene 2 dragones que es lo que podemos hacer aquí ok me pone la par el barril de duendes perdón me equivoqué ok y explota mi golem no hay hielo ponemos el mago de hielo y ponemos acá una bruja nocturna por dios que hacemos que hacemos la batalla no la batalla está a punto de acabar ponemos guardias aquí no 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 se que hacer no se que hacer no se que hacer esto voy a intentar hacer algo mas bola de fuego eso y eso esperamos por estar aquí en mi canal amigo gracias por invitarme no hay no de nada esto bueno espero que os haya gustado el video yo se que mi voz he hablado muy muy duro pero es que él sabe es que mi abuelita está dormido entonces yo no puedo hacer nada de ruido espero que les haya gustado un momento yo voy a tocar mi computadora y estoy jugando con emuladores mi amigo tal vez le pase el emulador bueno gracias pues aquí me voy a salir y pues se vienen los retos que me van a poder estar tengo mucho miedo gracias gracias yo quiero ser youtuber y así no madrugan los lunes viajar por el mundo y llegar a dubai grabar muchos videos y que os limitais yo quiero ser youtuber y así no madrugan los lunes una apuesta chicos es una apuesta y yo soy un hombre de palabra soy un hombre de palabra tomen medidas drásticas y aquí está el huevo espero que esto haya valido la pena porque si no no lo vuelvo a hacer vale no 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 hey gente bienvenidos ya saben que estamos en la parte final primero es para dar los saludos un saludo muy grande a edgan rangel galo garcía el que tiene tras de alabe que está aquí afro tocame por favor que bonito nombre daniel calderón luviano y por último leonardo reyes rico muchas gracias por comentar en el último video pasado obviamente no voy a ser su comentario voy a ser de algunos otros simplemente le dieron like pero posiblemente dije a los primeros 5 si quieres que te salga en el próximo video después en este enlace vete a mis el facebook que tengo debajo al facebook oficial comenta y te podré saludar en el video muchas gracias yo soy de los que chamos y espero que les haya gustado este video